Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto tenerles en el aula virtual, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas compañeritos, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Carmencita, ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva unidad. Estamos ya iniciando la unidad número once. Correspondientes ya a esta última etapa, estas son las últimas semanas que nosotros tenemos clases ya con ustedes, así es que prácticamente entramos ya a la a la a la parte final de todo este proceso educativo. Espero haber podido satisfacer muchas inquietudes en relación a los conocimientos que se ha venido desarrollando semana tras semana después de este largo proceso educativo, que a su vez también paradójicamente se puede decir que ha pasado volando, ha sido bastante corto, parecería que son apenas unos dos, tres meses atrás nomás que ustedes iniciaron este proyecto, este este camino hacia su hacia el objetivo que ustedes se han planteado. Iniciamos el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que prácticamente ya estos serían ya prácticamente unas dos o tres clases más y sería la final de todo este proceso educativo. Como es de costumbre y tienen nadie me ha dicho nada, tienen toda la de pronto de de preguntar y nadie ha preguntado, todavía no les he subido a las actividades, me he olvidado, por lo que estaba cargándoles las las los exámenes de la unidad anterior, me he pegado un poquito de la olvidada de ustedes en relación de que subirles las las actividades en esta en esta semana, en estos días máxima hasta mañana, ya les voy a subir todo de esta de esta clase, les subo hoy, igual de sociales, les voy a subir las las actividades el día de hoy. Para el resto de semanas que tenemos, estas últimas semanas, ya les voy a cargar máximo hasta el día miércoles, estarán ya todas las actividades subidas a su plataforma virtual para que ustedes puedan seguir viendo qué es lo que tienen ustedes ya como parte final dentro de las tareas que deben de desarrollar. Iniciamos esta primera clase correspondiente a la unidad número 11, presentando el formato para recursos de aprendizaje, lo que corresponde a tareas, estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 11, gramática, el tema central, y vamos a ver el primer tema de la unidad número 11, que es introduce yourself. Introduce yourself es la presenta o presentarse uno mismo o la presentación de uno mismo. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones, el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número uno, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y se desarrollan las siguientes actividades. Primero, organiza una presentación personal en la que menciones el saludo, nombre, edad, trabajo, y una despedida. Esas uno, dos, tres, cuatro, cinco consideraciones, debe de tener la presentación personal de ustedes. Esa presentación personal de ustedes tienen que hacerlo tanto en español como en inglés. Ya vamos a ver cómo hacer y ustedes ya, más o menos ustedes van a darse cuenta. A continuación, tienen algo, un trabajo sumamente facilito todavía, dice traduce el siguiente párrafo. Aquí tienen un párrafo de una presentación, más o menos así tienen que hacerlo ustedes, pero este está en inglés, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Traducir al español. Tienen todo el material que y los conocimientos que nosotros hemos venido viendo durante todo este proceso educativo. Iniciamos con un saludo que dice, good morning every young, ¿Qué significaba every young? Nosotros ya hemos visto, my name is, ahí tienen el nombre, from a enterprise in Colombia. We produce and market motorbike parts. I joined the company in two thousand. My responsably is to manage the, the sales department, which means that I am responsible for the control and promotion of sales products. I manage a team of ten peoples. Es lo que ustedes tienen que, eh, que traducir. Inician con un salud. Ahí están, eh, iniciando con un salud. Luego están indicando el nombre, luego están indicando en qué empresa trabajan, qué es lo que hace esa, esa, esa empresa, qué produce esa empresa, desde cuándo, desde cuándo trabajan en esa empresa, de qué están, eh, de qué departamento, qué actividad tiene bajo su responsabilidad dentro de la empresa, y así sucesivamente, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ya les voy a decir, es prácticamente una pista, cómo tienen ustedes que traducir este párrafo que tienen ustedes ahí. Recuerden que todas las actividades son cien por ciento hechas a como a a, perdón, a mano, eh, tienen que para ello en la parte superior de su hojita, ya saben que tienen que desarrollar el encabezado o el rotulado de su hoja, y a continuación desarrollan la tarea. Tienen que revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número once con el tema Introduce Yourself de la semana uno, correspondientes al cuatro de diciembre del dos mil veintitrés. Esta tarea permite entregas desde el catorce de, perdón, desde el cuatro de diciembre, la fecha de límite de entrega es el treinta y uno de diciembre, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de enero del dos mil veinticuatro. Prácticamente ahí sería todo el proceso educativo. Entonces, tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la presente actividad, para el desarrollo de la presente tarea, algo sumamente facilito lo que ustedes deben hacer correspondientes a esta, a este inicio de la unidad número once. Vamos a continuación, vamos a ver los diferentes modelos de Introduce Yourself. Cuando hablamos de Introduce Yourself, ya habíamos dicho, ya habíamos visto, nos referimos directamente a la presentación personal. Por ejemplo, cuando ustedes, qué sé yo, quedan de, o están de candidatos, qué sé yo, de dentro de las, qué sé yo, de la directiva del barrio, de la directiva del curso, qué sé yo, ahí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen y deben presentarse ustedes, ustedes mismos. ¿Cómo inician presentando? Por educación, por respeto, primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Saludar al público que está presente, ¿no es cierto? Muy buenos días, muy buenas tardes con todos, qué sé yo. Mi nombre es Pulano de Tal, soy, trabajo en tal parte, hago tal cosa, y ahí van describiendo ustedes qué es lo que deben, qué es lo que están haciendo, ¿no es cierto? Esa es la introduce yourself en inglés, y eso quiere decir la presentación personal, de qué es lo que hacemos, si estamos casados, si tenemos hijos, o son solteros, qué sé yo, lo que ustedes necesiten de acuerdo al, al, a la presentación también que ustedes vayan a hacer, de acuerdo a las características de las presentaciones que ustedes vayan a desarrollar, ustedes tienen que hacer esta parte. Hay muchas situaciones en los negocios donde se debe hacer una presentación personal, hablar sobre la compañía para la cual se está trabajando, y acerca del cargo desempeñado, un ejemplo de ello son las reuniones, las capacitaciones, los talleres, y las conferencias que pueden darse. Vamos a ver a continuación, en función de esta pequeña introducción del tema, vamos a ver los diferentes formas de presentarse en inglés, y aquí tenemos en, tenemos la parte inglesa, y tenemos la traducción al español. Entonces tenemos examples, tenemos el primer ejemplo, e iniciamos con un saludo que dice, good morning every young. ¿Qué significa good morning every young? Buenos días con todos. My name is, mi nombre es, y ahí obviamente tenemos aquí el nombre de la persona que está presentando, que es Charlotte Huffington. Entonces dice, my name is Charlotte Huffington, mi nombre es, eh, Charlotte Huffington, from H-A-I, en Enterprise in Colombia. Entonces ahí ustedes tienen igual, dice, ¿dónde trabaja? The Enterprise de Colombia. We produce and market motor by parts. Producimos y comercializamos repuestos para motocicletas, dice. I joined the company, me incorporé a la empresa, in, eh, two thousand, el, en el año dos mil. My responsibility is to manage the sales department. Dice, mi responsabilidad es gestionar el departamento de ventas, which means that I am responsible for the control and promotion of sales produce. Dice, lo que significa que soy responsable del control y promoción de los productos de venta. I manage a team of ten people. Dice, dirijo un equipo de diez personas. Hay muchas veces ustedes donde trabajan, donde ustedes desarrollan alguna actividad, ustedes por sus capacidades, ustedes están al frente de un grupo de personas, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes tienen cómo pueden hacer en esta primera etapa una presentación personal, donde ustedes han podido iniciar con un saludo, luego mencionando el nombre, luego, ah, de pronto a qué empresa pertenece o qué desarrolla la empresa donde ustedes trabajan, desde qué año ustedes iniciaron trabajando, la responsabilidad que ustedes tienen en relación a las actividades que hacen dentro de la, de la empresa, y desde cuá, en este caso tenemos, eh, al frente del equipo de cuántas personas se encuentran. Eso es prácticamente una de las, eh, presentaciones más básicas que ustedes lo pueden aplicar. Tenemos otra forma de presentación, igual iniciamos, ojo, en la primera presentación, que, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con good morning every young, y aquí utilizamos la frase my name is, para podernos, eh, para poder, eh, determinar, para poder indicar el nombre. Entonces, nosotros utilizamos my name is, pero en este otro caso, nosotros ya utilizamos el abreviado del pronombre personal y de el verbo, y simplemente vamos directo a lo que vamos a, ya no le damos tanta vuelta, pese a que esta es la forma más educada y cordial que nosotros podemos iniciar en una presentación, esta es una forma más abreviada, porque utilizamos I, que significa soy. Entonces, aquí tenemos el nombre, el nombre de la persona que se está presentando. Dice Bernd Schudelder, entonces es el nombre de la persona. Dice soy, Bernd Schudelder. Product manager at Amitech GmbH. Dice gerente de productos de Amitech GmbH. Where I have been working size. Nosotros habíamos visto en los, en los, en los, en los determinados adjetivos de tiempo especialmente, nosotros habíamos visto qué significaba size. I have been working size in the two thousand one. Dice, donde trabajo desde el dos mil uno. Amitech produce part for the automotive industry. We are, eh, based in Munich and we are one of the large engineering company in Bavaria. ¿Qué es lo que dice? Amitech produce, dice, piezas para la industria automotriz. Nuestra sede está en Munich, y somos una de las empresas de ingeniería más grandes de Bavaria. Before joining Amitech, dice, antes de unirme a Amitech, I work it for a smaller engineer company in Inglostan. Dice, trabajé para una empresa de ingeniería más pequeña en Inglostan. I am married, aquí está un poquito de la información personal, dice, I am married with two children age four and eight. Dice, estoy casado y tengo dos hijos de cuatro y ocho años. Aquí le da un poquito más, ah, de información, un poco más personal. Aquí estaba directo, un poco más, eh, simple, en relación directo, solo con la parte de, eh, la actividad, eh, laboral que realiza. Acá nosotros ya le hacemos una, eh, introducción en cuanto a la parte personal. Entonces ya acá se menciona si está soltero, si está casado, y aumentamos un poco más información. Cuántos años, si es que tiene, si es que está casado, cuántos hijos tiene, y de qué edad le está describiendo en esta etapa. Esto en la segunda forma de estructurar, o la segunda forma de introduce yourself, la segunda forma de determinar una presentación. Vamos a la siguiente etapa, tenemos ya un poco más grande, un poco más compleja, donde le ponemos un poco más de información. Igual vamos directo al gran. Entonces aquí prácticamente igual volvemos a utilizar el I'm, que significa I am. ¿Se acuerdan de la abreviación de los pronombres personales? Que significa yo soy, yo estoy. Entonces I am directamente quedaría como soy John Baker. Entonces ya le está diciendo soy John Baker and I work for Champions Team in Bucaramanga y trabajo para Champions Team en Bucaramanga. The company builds and market bikes for professional bike teams. Dice la empresa fabrica y comercializa bicicletas para equipos ciclistas profesionales. Es lo que hace. I work in production and I am responsible for ensuring for quality and excellent performance in your products. Dice trabajo en productos y soy responsable de garantizar la calidad y la excelencia de desempeño de nuestros productos. I have worked at Champions Team in size in 2010. Dice trabajo en producción y soy responsable, perdón, dice trabajo en Champions Team desde el año 2010. Ya sabemos desde size prácticamente se acuerdan cuando hablábamos. Incluso les pusimos de comparación muchas veces de las etiquetas que nosotros tenemos en nuestros pantalones cuando recién compramos los jeans. Ahí prácticamente qué es lo que dice. Indican desde la fecha. Qué sé yo que se han empezado a fabricar. Entonces este size se utiliza directamente para hablar de tiempos. Para hablar de tiempos y se traduce al español desde. Entonces que indican los años. A continuación dice Bucaramanga is a great place to live because. Y habíamos visto igual que significaba ese because. Es un conector. In my free time I can ride my bike and enjoy the large cups. Qué es lo que dice. Bucaramanga es un gran lugar para vivir porque en mi tiempo libre puedo andar en bicicleta. Y disfrutar de los paisajes. Also it gives me the opportunity to go to this place and listen to some excellent music in my free time. Qué es lo que dice. Me da la oportunidad de ir a lugares agradables y escuchar música excelente en mi tiempo libre. Ustedes saben que este free time cuando ustedes vayan a utilizar el free time se traduce como el tiempo libre. Ustedes que el tiempo que ustedes tienen de vacaciones. El tiempo que les dan para poder disfrutar de un tiempo aparte. Entonces ahí ese se determina igual en la descripción cuando estamos desarrollando este tipo de presentaciones personales en relación al trabajo. Entonces aquí nosotros ya hemos visto prácticamente tenemos tres modelos dentro de Use Yourself los cuales ustedes pueden utilizar todos. Estructurar un solo una sola mega descripción o de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Qué es lo que ustedes van a hacer. En una parte del deber qué es lo que dice que tienen que hacer. Simplemente hacer una presentación. Tenían cinco consideraciones las cuales ustedes tienen que tomar en cuenta para desarrollar esta actividad. Tienen cinco actividades que ustedes como reglamento debe cumplir su presentación. Tienen que tener todas esas frases. Ahora en función de estas de estas de estas presentaciones vamos a ver las generalidades de cada uno. Qué son las generalidades. En esta parte nosotros en esta parte de acá abajo se le ha desglosado la presentación de de su presentación personal y vamos a ver cómo ustedes pueden ir estructurando de acuerdo a cada uno de las de las frases. El nombre y el de la compañía por ejemplo. My name is mi nombre es o también puede decir I am o I que significa directamente soy. Pueden utilizar el la fórmula más estructural, la long form, la forma larga. My name is que significa mi nombre es. My name is Lenin por ejemplo. Mi nombre es Lenin o simplemente yo puedo decir I am. I am I am Lenin que significa igual que significa soy. Obviamente pueden poner ustedes el nombre de cada uno de ustedes. I work for yo trabajo para y ahí ustedes tienen que poner para qué empresa de pronto trabajo. Donde ustedes están trabajando. O pueden decir not I am working for. No estoy trabajando. Pueden quitarle el for. Pueden eliminarle este for y tranquilamente que se vaya la frase solo hasta working. Pues hay que el momento que ustedes dicen not I am working significa que no están trabajando. I am accountant for. Soy contador. Aquí ustedes pueden poner cualquiera de las profesiones que nosotros hemos visto en en clases anteriores. Ahí en este caso tengo tengo el ejemplo dice I am accountant for. Dice soy el contador de y ahí obviamente ustedes tienen que poner el nombre de la empresa o puede también pueden decir you are the only accountant. Tú eres el único contador. De pronto si alguien quiere estructurarle de mejor manera. Vamos a la siguiente. I am accountancy assistant at. Soy asistente de contabilidad en obviamente este accountancy assistant. Ustedes pueden cambiar. Que si ustedes pueden ser asistentes en otra área de trabajo. Esta simplemente es un ejemplo que lo que ustedes tienen que hacer. Prácticamente ir reemplazando información nada más para que tenga sentido su descripción personal. O también pueden utilizar you are one of several contancy assistant. Que significa usted es uno de varios asistentes de contabilidad. Eso significa. Obviamente ustedes pueden utilizar de acuerdo a su realidad. The company produce service. La empresa produce servicios o pueden ustedes decir the company produce machines. La empresa produce maquinarias o máquinas. Ahí ustedes pueden que se yo. Si dependiendo donde ustedes trabajan. Que produce. Si son servicios o son maquinarias. Son bienes eh bienes sangibles. Ahí ustedes tienen que poner de acuerdo a donde ustedes estén trabajando. trabajando. La siguiente determinación dice we develop or desarrollamos. ¿Qué es lo que desarrolla? Por ejemplo, el día usted trabaja, por ejemplo, en una panadería. ¿Qué es lo que hace? Entonces ahí ustedes van poniendo de acuerdo a lo que ustedes hacen. We market comercializamos. ¿Qué es lo que comercializa? We market. ¿Qué es lo que vende? Eso significa we market. También lo pueden utilizar. Tenemos las siguientes características características. I am sales manager secretary. Soy secretaria de un gerente de ventas. Ustedes pueden ser asistentes de pronto de en algún de alguna otra persona, de algún otro, de alguna otra división dentro de la empresa donde ustedes se encuentran. Say or why you work and responsibilities. ¿Qué es lo que dice? En este caso tienen que decir o tienen que describir tu trabajo y responsabilidad. ¿Qué es lo que hacen? Soy responsable de conducir un camión, por ejemplo. Soy responsable del manejo, qué sé yo, de una batidora. Lo que ustedes hacen dentro de su lugar de trabajo. Qué sé yo, en el caso, por ejemplo, alguien que trabaje en producción de ropa. Yo soy responsable del manejo de las máquinas, qué sé yo, lo que ustedes hagan de acuerdo a sus trabajos. La siguiente dice, I am responsable for sales management departament. Soy responsable del departamento de gestión de ventas, por ejemplo. Otros serán responsables de atención al cliente. Ustedes ya tienen que seguir ya simplemente reemplazando de acuerdo a su realidad. I produce, produzco o producimos. Pueden utilizar esta frase si es que desea. I produce. La siguiente dice, I work in sales, trabajo en ventas. Justo lo que les había dicho anteriormente. I work in sales, trabajo en ventas. Alternatives, alternativas, marketing, accounting, produce, development, research, and HR. ¿Qué dice? Trabajo en marketing, contabilidad, desarrollo de productos, investigación, o también pueden utilizar recursos humanos. De pronto alguien trabaja con recursos humanos. Ustedes ahí pueden, ustedes prácticamente, estos son alternativas, como lo dice aquí. Aquí tienen las alternativas que van a dar complemento a I work in sales. Hice trabajo en ventas, trabajo en marketing, trabajo en accounting, I work in produce, I work in development, y así sucesivamente. Ya ustedes van colocando de acuerdo a lo que ustedes van haciendo. Es importante decir, de pronto ustedes están al frente o trabajan con algún tipo de compañeros. ¿Con cuántos compañeros? Muchas veces, vuelvo y repito, ustedes por sus capacidades están al frente de un grupo de personas. En por ejemplo, en este caso dice, I manage a team of 10 peoples. Pueden decir, en este caso, este 10, este 10, este es una variable. Puede ser que ustedes tengan solo unos 3 compañeros. Puede ser que ustedes tengan unos 20 compañeros. Que hay ustedes de acuerdo a lo que ustedes tengan. Dice, I manage, por ejemplo, yo puedo decir, I manage a team of 20 peoples. Entonces, estoy diciendo que dirijo un equipo de 20 personas. ¿No cierto? En este caso, como tengo 10, digo 10. Pero ustedes, obviamente, vuelvo y repito, ustedes los ubican de acuerdo a la realidad laboral de ustedes. I support a marketing team. Apoyo a nuestro equipo de marketing, en este caso. O apoyo a secretaría. Que se hagan. My job involves, mi trabajo incluye, que incluye a parte de lo que ustedes hacen. Que es lo que ustedes hacen. De pronto les hacen trabajar adicionalmente. Ustedes también pueden incluir ahí. I report to sales director. Dice, reporto al director de ventas. A donde ustedes reportan. A qué es lo que hacen ustedes. A quién reportan en caso, después, después, qué sé yo, de vender productos, por ejemplo. A quién dan un informe detallado. Esta frase, I report to sales director, pues esto obviamente no tiene género. Puede servir tanto para masculino, como puede servir también para femenino. Entonces, el director de ventas puede ser tanto masculino como femenino. Se utiliza la misma frase. I report to the sales director. Y ahí depende en el momento mismo del desarrollo de la actividad. En cuanto a los títulos de trabajo, a veces es difícil traducir los empleos en inglés. Y puede que se haya usado un título diferente en español. Siempre lo más importante es elegir el título que refleje la posición y el nivel de posibilidad. Por ejemplo, la palabra manager se usa tanto en español como en inglés. Y también se lo utiliza no solamente dentro del área empresarial, sino también se lo utiliza dentro del área deportiva. Es de aclarar que en el ámbito de los negocios, el título de manager es normal si se trata de describir a una única persona responsable de alguna función clave o de algunas actividades de la compañía. Por ejemplo, manager de marketing, de comunicaciones, en lugar de especialista de marketing de comunicaciones. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en la compañía actualmente? Vamos a ver las frases para determinar qué tiempo ustedes encuentran empleados. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar las siguientes frases que dice, I have been working for with house electronic size. Y obviamente ustedes ponen los años. En este caso tengo two or a thousand three for four years. Cualquiera de las dos determinaciones pueden utilizar. Ustedes pueden decir, I have been working for with house electronic size 2003. O pueden ustedes decir, I have been working for with house electronics size for four years. Cualquiera de las dos formas significa he estado trabajando para with house electrónico, electronics desde el dos mil tres o durante cuatro años. Cualquiera de las dos determinaciones. I have worked with house electronic size in two thousand three. Not I am working at. Aquí tienen una negación. Dice he trabajado en with house electronics desde el dos mil tres clientes. O no estoy trabajando en electronics, with house electronics. Por ejemplo, ahí ustedes ponen de acuerdo a a la empresa donde ustedes están trabajando. I journey with house electronics in two thousand three. Me uní a with house electrónico en el dos mil tres. Ahí ustedes van obviamente desde cuando ustedes han empezado a trabajar. Tenemos in my free time. Ahí estamos hablando de la parte personal. Cuando en esta primera frase cuando decimos en en my free time estamos hablando en el tiempo libre que ustedes tienen luego de las actividades laborales. Entonces dice en my free time, for example, in my free time, enjoy reading, cooking, and playing the piano. Dice en mi tiempo libre disfruto leyendo, cocinando, y tocando el piano. Este es un ejemplo. Ustedes que si yo les gustaría jugar algún tipo de deporte, irán a hacer alguna actividad. Ahí lo pueden ustedes describir. Outside of work, I enjoy en lines starring and northern working. Esta es otra forma de describir. Fuera del tiempo me gusta el patinaje en línea y la marcha nórdica, dice en este caso. Ustedes pueden poner que les gusta hacer. I am every week on football and support our local team. Soy muy aficionado del fútbol, dice y apoyo a nuestro equipo local. Y por último dice, I am married. Están indicando si es que son solteros. En este caso, que son casados. I am married with two children and life and life in Kiel. Estoy casado, tengo dos hijos y vivo en Kiel. Eso es lo que ustedes, obviamente, estos datos, ustedes van reemplazando con los datos personales de ustedes. Ahora una pregunta que nadie me lo ha dicho y que nadie ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, algunas personas que no trabajan. Y era como lleno es ustedes, las personas que no trabajan, las personas que no desarrollan alguna, algún tipo de actividad. Por el hecho de desarrollar esta tarea y que tienen que cumplir con todos esos datos, ustedes pueden inventarse los datos. Pero de que tienen que presentar la tarea como solicita ahí, con todos los requerimientos, es obligatorio de los estudiantes que tienen que presentar esas actividades. Ahora, de pronto, ustedes, cualquiera de los compañeros en esta clase, pueden decir, es que yo no quiero dar mis datos personales, ni quiero describir lo que ya, lo que yo hago. Pueden y están en la libertad de inventarse las actividades, pero tiene que estar acorde a la descripción en relación a la introduce yourself, a la descripción personal de ustedes, que es lo que hacen. Ahí pueden inventarse si es que quieren. De esta manera, señoras, llegamos a la parte final de la clase de inglés, que queda explicado que lo que tienen que hacer, la parte central, la parte medular, que era la introducción de yourself. Nos vemos en la siguiente clase correspondientes a ciencias sociales. Gracias, Lili.